Hola queridos seguidores. Bienvenido a mi canal. No olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y compartir mi vídeo antes de ir al vídeo. Es Uraz Keiglarolu el artífice del amor de Pnardeniz y Kaanigriega LDRM. Pnardeniz y Kaanigriega LDRM están enamorados. Preste atención a los detalles en la foto. Kaanigriega LDRM, cuyo nombre se mencionó con Handercel después de su larga relación con Adisee, duró poco. YLDRM ha perdido su corazón por Pnardeniz, la exitosa actriz de la serie Yajimant. Con esa foto se reveló que el dúo estaba de vacaciones juntos en Izmir. El amor de Kaanigriega LDRM, quien regresó del matrimonio con Adisee y recibió su nombre de Handercel, duró poco. Ahora se afirma que Yildirim perdió su corazón con la bella actriz Pnardeniz. Los fanáticos de las celebridades han estado en busca de tabloides en los últimos años. Rastrean como un sabueso. Las publicaciones de Pnardeniz y Kaanigriega LDRM, el ceilin de la última serie de Yajimant, revelaron su relación al combinar los elementos que usaban y que pertenecían el uno al otro. Pnardeniz, ceilin de la serie Yajimant, se enamoró de Kaanigriega LDRM, quien también es actriz, después de su ruptura con Yid Kirazk. Los dos populares actores de vacaciones en Izmir Urlano pasaron desapercibidos con la foto en las redes sociales. La relación de Y-LDRM con Deniz se reveló en las redes sociales con la foto de Adisee y su amado perro, Benek, mientras que se revelaron las gafas y el brazalete que usaba. Los rumores de nuevos amores estallaron cuando los accesorios del guapo actor, que nunca se quitaba, aparecieron en el marco de la foto compartida por la guapa actriz desde un hotel de Urla. Especialmente estos teléfonos inteligentes se han convertido en la pesadilla de muchas celebridades. De hecho, puede convertir el negocio en dinero y decir, tenemos una fotografía de esta celebridad. Incluso hay quien dice, si pagas, te enviamos las fotos. Nada queda oculto. Así que ya nada está oculto. Paparazzi voluntarios en el trabajo. En cuanto a Pnardeniz y Kaan Y-LDRM, se dice que los dos se conocieron gracias a su amigo común Urazke y Glarolu. En este marco, donde se etiqueta a Pnardeniz, se ven claramente el brazalete y las gafas de sol de Y-LDRM. Por cierto, Kaan Y-LDRM, cuyo nombre se mencionó con Tueak mientras estaba con Handercel, ahora está con Pnardeniz. Handercel terminó su amor con Y-LDRM debido a la traición, según los rumores. Inevitable, Pnardeniz y Urazke y Glarolu protagonizan juntos la serie de televisión Superstar, que se transmitirá en una plataforma digital este verano. El tiempo dirá si las relaciones de Pnardeniz y Kaan Y-LDRM serán duraderas o se mantendrán como un amor de verano. Exprese sus ideas en los comentarios. Si quieres estar al tanto de muchas más celebridades, no olvides seguir mi canal. Nos vemos en otros vídeos. Adiós.